Gracias. 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 Si eres mío, tan siento como la mañana se levanta el sol, tan siento que cuando le abro me puede oír. Si eres mío, tan siento como la mañana se levanta el sol, tan siento que cuando le abro me puede oír. Tan siento como la mañana se levanta el sol, tan siento que cuando le abro me puede oír. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sí, con nosotros sí. Hermanos, hoy celebramos el domingo en honor de la Santísima Trinidad. La Trinidad que es su vida, es el misterio de nuestra salvación y nuestra vida. Y para celebrar lineamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pide su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo te en piedad, Cristo te en piedad, Señor te en piedad, Señor te en piedad. ¡Gloria a Dios en el cielo! En la tierra los hombres van, ¡Gloria a Dios en el cielo! Y es que en la tierra nos confesás Te alabamos y te bendecimos Te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias Por tu grande y eterna gloria Gloria a Dios en el cielo En la tierra nos confesás Gloria a Dios en el cielo En la tierra nos confesás Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ven piedad de nosotros Que escuche a nuestra oración Gloria a Dios en el cielo En la tierra nos confesás Gloria a Dios en el cielo En la tierra nos confesás Porque solo tú eres santo Solo tú altísimo Cristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo En la tierra nos confesás Gloria a Dios en el cielo En la tierra nos confesás Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo omnipotente por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos esto dice la sabiduría de Dios el señor me poseía desde el principio antes que sus obras más antiguas quedé establecida desde la eternidad desde el principio antes de que la tierra existiera antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas fui concebida antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas nací yo cuando aún no había hecho el señor la tierra ni los campos ni el primer polvo del universo cuando él afianzaba los cielos ahí estaba yo cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo cuando colgaban las nubes en los alto cuando hacían brotar las fuerzas del océano cuando fijó el mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran cuando establecía los cimientos de la tierra yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras yo era su encanto cotidiano todo el tiempo me recreaba en su presencia jugando con el orbe de la tierra y mis delicias serán con los hijos de los hombres palabra de dios y 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 ¡Es su poder! ¡Qué admirable Señor! ¡Es su poder! Cuando contempló el cielo, obras de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¡Qué admirable Señor! ¡Es su poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo a sus pies ¡Qué admirable Señor! ¡Es su poder! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas Todos los animales salvajes Las aves del cielo y los peces del mar Que recorren los caminos de las aguas ¡Qué admirable Señor! ¡Es su poder! ¡Es su poder! Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en el cual nos encontramos por Él. Podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha influido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Él mismo nos ha dado la palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Aún tengo muchas cosas que decirles Pero todavía no las pueden comprender Pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena Porque no hablará por su cuenta Sino que dirá lo que haya oído A les anunciará las cosas que van a suceder Él me glorificará Porque primero recibirá de mí Lo que les vaya comunicando Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso he dicho que tomará de lo mío Y se lo comunicará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues hoy celebramos El misterio Del Santísimo De la Santísima Trinidad Quien es Dios Uno Dios Y eso es uno de los misterios de nuestra fe Es el centro misterio de nuestra fe Y las dos palabras están importantes Misterio de fe Porque sí es un misterio Pero no como uno de los libros de misterios En ellos hay un problema Que nadie sabe el contexto Y al fin del libro Sí El héroe sabe el contexto El libro está terminado Y estamos cumplidos con él Pero este misterio Los misterios de la fe Los misterios de Dios No están como ellos Están misterios como Una Un pedazo de arte O como La imagen de David De Michelangelo Que una persona puede Ver De Por todo un día De diferentes lugares Y pueden mirar Y pueden ver Diferentes Diferentes cosas Cosas diferentes En cada En cada ángulo Un misterio de Dios Es un misterio Que necesitamos entrar Porque no podríamos comprender Pero no es un misterio Como en el libro Que nadie sabe nada Pues no Sabemos mucho Sobre Sobre la Santísima Trinidad ¿Por qué? Porque es un misterio de fe Todos Todo el mundo Sabe que Dios es uno Los paganos Grecos Antes de Cristo Antes de Dios Saben Que Dios es uno Plato y Aristotle Ya saben que Los varios Dioses De los grecos Zeus Y Aphrodite Y los otros No es tan real No es tan Dios es real Todos Todo el mundo Sabe que Dios es uno Porque el bueno Infinitivo No puede ser Multos Solo Solo puede estar uno Pero que Dios es Es tres Tres personas Eso es un misterio Que solo podríamos Saber Porque Dios Nos dijo Porque Dios nos dijo Que es el caso Sabemos que Que Dios es tres personas El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Porque Jesucristo Nos ha revelado Porque Él ha dicho A nosotros Que es el caso Y las Escrituras Hoy Están un ejemplo Todo lo que tiene El Padre Es mío Por eso He dicho Que el Espíritu Santo Tomará De lo mío Y se lo Comunicará A ustedes Es claro Pues quizás no Pero en otros Lugares En las Escrituras Nuestro Señor Nos dice que Yo y el Padre Uno somos Y a San Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre En el bautismo De Jesús En el Jordán Mira Vemos Que toda La Santísima Trinidad Estaba allí El Hijo Jesús sale Del agua El Espíritu Santo Desciende Desciende En forma De paloma Y el Padre A quien nadie Puede ver Viene Como la voz Del cielo Por todas Las Escrituras Vemos revelado Que Dios Es uno Pero no solo En la primera Lectura ¿Quién fue Él que Trabajó Al lado del Padre Haciendo el mundo Como arquitecto? El Hijo Con el poder Del Espíritu Santo Dios es uno Único Sin divisiones Pero nunca solo Y esta verdad Que nos enseña Jesucristo Realmente es el centro De nuestra salvación Y el centro De todo Que hacemos Aquí En la misa Y en la iglesia Y en nuestras Vidas Cristianas ¿Por qué Tiene valor La vida De Cristo? Todo Que Él hizo Y enseñó Y sufrió ¿Por qué Tiene valor Para nosotros? Porque Por Jesucristo El Hijo Dios mismo Ha venido A nosotros Y nos ha enseñado Y ha llenado Cada parte De la vida Humana Con su vida Incluso que El sufrimiento Nosotros Humanos Podemos Compartir La vida De Dios Por Jesucristo Porque Dios El Hijo Único De Dios Mismo Y está Dios Y está Y Nos Trae La vida De Dios A nosotros ¿Por qué Nos salvó La cruz De Jesucristo? ¿Por qué Él puede Quitar El pecado Del mundo Porque Es la ofrenda En nuestra Parte No solamente De un hombre Sin mancha Ni del Hijo De Dios Como Hércules Ni otra leyenda Pero de Dios Mismo Una ofertoria De una Voluntad Divina Llena De un amor Divina Para honrar La una Divinidad Y realmente Nuestro Oferatorio También Porque es El ofertorio De un humano Jesucristo Nuestro Señor Que vamos A juntar Aquí En la Misa ¿Por qué Tiene valor El bautismo Que recibimos En el nombre Del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo? Porque Cuando recibimos El Espíritu Santo En nosotros Recibimos La vida De Dios La vida La vida De Jesús Y por qué En pocos Minutos Vamos A rodear Ante la Eucaristía Durante la Misa Y vamos A recibir Al Señor Con tanta Reverencia Porque Porque es Dios De nosotros Por media De su Ofrezca En la Cruz Su salvación De nosotros Por media De estar Con nosotros Y darnos Su vida Es el centro De que Hacemos Hoy en la Iglesia Todo Hacemos Es en la Santísima Trinidad Bautizamos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Para compartir Su vida Ofrecemos El sacrificio De la nueva Alianza A Dios Padre Por Dios El Hijo En el Cristo En el Poder De Dios El Espíritu Santo Oremos Cada día Y cada momento Por la Santísima Trinidad Entonces Demos Gracias a Dios Por su Vida Que nos Da La vida De la Santísima Trinidad Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En principio Ahora Y siempre Por los Siglos De los Siglos Amén Hermanos Juntos Profesamos Profesamos La Fe Creo En un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador De cielo Y de la Tierra De todo Lo visible Y lo Invisible Creo En un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Antes De todos Los Siglos Dios De Dios Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado En lo Creado De la Misma Naturaleza Del Padre Por quien Todo Fue Hecho Por Nosotros Los Hombres Y Por Nuestra Salvación De Obro Del Espíritu Santo De María Lévi Y Seguido Por Nuestra Campo Dios De Hijo En Ofrecemos Nuestras oraciones Al Padre Por Medio Del Hijo En el Espíritu Santo. Nuestra respuesta es, Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Que todos los que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anuncien las buenas nuevas. Oremos. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Que la iglesia de Dios proclame siempre y en todas partes el espíritu de la verdad, que la guíe a toda la verdad. Oremos. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Que Dios guíe y bendiga a los líderes de nuestro país, de Iowa, con su blog, y Karen Lake. Oremos. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Que nuestras familias vivían juntas en el amor según el modelo de la Santísima Trinidad. Oremos. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Que el Señor cuide a los bomberos, policías, y a otros trabajadores de emergencia que sirven a nuestra comunidad. Oremos. Señor, Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Que los miembros de la comunidad se acerquen a todos los que se sientan aislados y abandonados. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Para que el descanso del alma de Betty Kuehler, quien falleció la semana pasada, y por todos nuestros difuntos, por el bienestar de la familia Vargas Rojas, Karina Díaz, Luisa Esquivel Salgado, Juan José Estrada Miranda, Manuel Tarket, Ramón Estrada, Sofía Ruelas, Juan Chino, por la acción de gracias de aniversario de bodas de José y Berta Vargas, por el eterno descanso de Alfonso García, Altagracia Rivera, Trinidad Rivera, Gregorio Landeros, Estrada, Bulmaro, Margarito Salinas, Aparicio. Oremos. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Padre Celestial, por el poder del Espíritu, nos has hecho coheredores con tu Hijo. Haznos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad en esta vida y para siempre en el cielo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El vino de la popa ya no es vino. Señor, el pan es hoy la entrega de tu cuerpo en amor. La ofrenda fue el altar de la misma cruz. María, María fue testigo de tu infolación. María, María fue testigo de tu infolación. Padre, tú conoces mi miseria, aquí estoy en tu presencia, tómame. La ofrenda fue testigo de tu infolación. La ofrenda fue mi vida, que la entrego, Señor. Movida por tu infolación. Movida por tu aliento que es vida y calor. Me doy por mis hermanos. Con eso soy yo. Me doy por tu aliento cuandoğeraz De la monta por occulta. Movida por tu aliento que es una cruz química y técnica, en mi trayectoria. Padre, tú conoces mi miseria, aquí estoy en tu presencia, tómame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre santífica, Señor, y estos dones que te presentamos, y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios poderoso, Dios poderoso, el universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo, Santo eres en verdad, Padre. y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la escena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Guillermo, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torne a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedas al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra paz de cada día, perdona nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la situación, y líbranos, jamás. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios es el reino, tu y el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con nuestro Espíritu. Dense fraternamente la paz. Amigo, dame tu mano, Hermano, dame tu mano, Amigo, demos la paz. Amigo, demos la paz. Hermano, demos la paz. Cordero de Dios que exista, el pecado del mundo. Cordero de Dios que exista, el pecado del mundo. Amigo, da nuestra paz. Amigo, da nuestra paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Porque ustedes son hijos de Dios. Dios infundió en sus corazones el Espíritu de su Hijo. Que clama, Abba Padre. Gracias. 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 Pues tenemos varios anuncios hoy. Primero, un sincero agradecimiento a todos los que ayudaron a planificar y coordinar y ejecutar el festival parroquial en la semana pasada. Gracias. Fue un esfuerzo de equipo increíble y su arduo trabajo resultó en un día muy exitoso y divertido para mí. especialmente para compartir con todos y también, quizás especialmente por el dunk tank para mí. Pero, y también estoy agradecido de todos los voluntarios que ayudaron por la Vacation Bible School esta semana pasada. So, gracias a todos los voluntarios que ayudaron con eso. Y tenemos esta semana Vacation Bible School por todos en Middle School y High School. So, todos en los grados de 7 o 6 a 12. So, si están en Middle School o High School, levantan sus manos. So, turn to your parents now and say, Mom, Dad, can I go to Vacation Bible School this week? Y padres pueden decir, oh, sí, sí, mi hijo y mi hija pueden asistir en Vacation Bible School esta semana. Oh, perfecto. Tenemos planes para asistir ahora. Gracias a Dios. So, la escuela para, la escuela bíblica de vacaciones empieza esta noche a las 7 aquí en la sala social. Vamos a tener pocos partidos. Vamos a tener, pues no una cena, pero comida que es menos que una cena. ¿Cómo se llama? Pues vamos a tener snacks. Y pocos de clases, oración juntos, va a estar un buen tiempo. Por favor, nos juntan. Y recuerden que la fecha para la procesión eucarística en reconocimiento de la fiesta de Corpus Christi que se llevará a cabo el domingo 19 de junio. So, inmediatamente después de la misa, esta misa, la misa a las 12, vamos a tener la procesión que va a empezar a 1 y media. So, después de la misa, quizás vamos a tener un poco de adoración y después la procesión. No va a estar inmediatamente después de la misa porque necesitamos esperar por las otras parroquias de la ciudad. Porque ellos van a juntarnos para adorar y honrar a Nuestra Señora en la Eucaristia. Y están aquí las fotos para la primera comunión. So, busca la tuya en el salón social y puedes pedirla a la tuya a Betty o Beatriz en el salón social. Tenemos las fotos. Y recuerden registrarse para formación en la fe para el próximo año escolar. Los formularios de inscripción están en el salón social. Y no vamos a tener comida después de la misa esta semana ni el próximo, pero la última semana de junio. Vamos a tener comida para vender después de la misa. So, planea para comprarlo. Y pueden pasar a registrarse con la señora Leticia Ceballos para poder llevarse la Virgen de Guadalupe. Y la familia Martínez se lleva la Virgen esta semana. ¿Dónde están? So, para revisar. El domingo próximo vamos a tener la procesión. Vamos a tener música de nuestro coro. Un poco presentaciones del Evangelio de nuestro grupo que presenta cada año las estaciones de la Cruz Vivo. Vamos a tener el Evangelio y tres altares. So, por favor, planea a asistir para honrar a nuestro Señor en la Eucaristía. La Eucaristía. Y el Vacation Bible School para los en Middle School y High School. Esta semana empezando a las siete esta noche. y registrar para formación en la fe para el año escolar próximo. Y hoy estamos honrados para tener tres seminaristas de North Carolina que están aquí. So, ellos van a hablar brevemente a nosotros también. Buenas tardes. Para nosotros es un honor poder estar aquí con ustedes. Estamos participando en el programa de IPF, no sé si lo han escuchado, en Creighton University, en Omaha. Es un curso espiritual, pastoral también para seminaristas. Estamos seminaristas de todo el país. Y nosotros somos de la diócesis de Raleigh, en Carolina del Norte. Mi nombre es Bayron Guerrero. Y quiero pedirles, por favor, que continúen orando por las vocaciones. Soy de Colombia, si alguien de aquí es de Colombia. Muy buenas tardes. Bueno, es un gusto poder compartir esta hermosa Eucaristía en esta hermosa comunidad. Mi nombre es Jesús Julio Tobar. Voy para el grado primero de teología. Les pido un favor, sigan orando por las vocaciones. Necesitamos sacerdotes. Recuerde que si no tenemos sacerdotes, entonces no vamos a tener la Eucaristía. Y si no tenemos la Eucaristía, entonces, ¿cómo vamos a comulgar a Cristo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo me llamo Joan Salas. No venía preparado para servir. Padre nos pidió servir, pero yo no traía mi casulla para poder servir con ustedes. Entonces, muy agradecido de esta bella Eucaristía, la música, la pasión de nosotros como latinos. Que el Señor los siga bendiciendo, los siga trayendo a saltar para que sigan colocando sus intenciones. Dios los bendiga. Pues estamos honrados que están aquí con nosotros. Saben que tienen nuestro apoyo y nuestras oraciones también. Y tengo un anuncio más que casi me se olvidó. En honor de nuestra fiesta patronal de Coppus Christi, habrá adoración nocturna de 8 a 10 el próximo sábado. Entonces, vamos a tener una vigilia de adoración de 8 a 10 este sábado. Es cada cuarto sábado. Y también tenemos en cada cuarto sábado del mes la adoración nocturna por todo el noche. Pero vamos a tener un tiempo especial para honrar a nuestro Señor de 8 a 10 este sábado. Oremos. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible. Nos aprovechen, Señor, Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Queremos gracias a Dios. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 El Espíritu de Dios se siente aquí Y los ángeles del cielo alaban al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí ¡Gracias! El Espíritu de Dios se mueve aquí Y los ángeles del cielo alaban al Señor El Espíritu de Dios se mueve aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!